¿Cómo quién? Estelarizada por Claire Cooper El llamado mundo de Claire Mi nombre es Claire Y hoy es el peor día de toda mi vida Mi papá perdió su empleo Perdimos nuestra casa Y fuimos obligados a volver a vivir El niño olió una sandía Un auto se pensó que era un caballo Los osos pasearon por el bosque Cuidado con el pájaro Clarence se asustó con una araña Señalaron el hermano de Yorel El profesor Utonio peinó a bellota Tom jugó al yo-yo con los ratones ¿Tienes una idea mejor? ¡Sí! Nunca vamos en esta dirección ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Otra semana en cartoon Espera, espera, espera Oye, Rick B ¿A qué te recuerda esto? Perdón que interrumpa ¿Qué? No, que no sea vos Pero a mí me hace acordar a Richard Que esta semana se durmió en el sofá Con una pizza en la mano Y gracias a él Descubrí que las apariencias engañan Cuando su familia dejó la casa Él estaba así Y cuando volvieron Seguía en la misma posición En apariencia Richard es solgazán Y dormilón Pero en realidad Vivió todo tipo de aventuras Con brujas Monstruos Y dinosaurios Para conseguir esta mayonesa Y quedó tan cansado Que apenas llegó Se quedó dormido En apariencia Pixel Tim es un gran guitarrista Y motociclista Pero en realidad En sus tiempos libres Disfruta mucho de la lectura Espera ¿Acabas de tirar el libro Para cualquier lado? ¿Sabes qué significa esto? Castigo Vamos Rigby Todos hemos hecho cosas humillantes Sí, es cierto Todos han hecho cosas humillantes Como cuando Panda se disfrazó de bebé Para hacer un video viral O cuando Peridot quiso escapar por el inodoro O cuando las chicas maquillaron a Mojojojo O cuando Cyborg quiso imitar un pájaro O cuando Rigby quiso hacerse el cul Frente a sus nuevos compañeros O como cuando al tío Grampa Se le quedó trancada una sandía en la boca Espera Pausa ¿Quién es ese? No, no sé No tengo idea Pero vi que el tío Grampa Tiene el diente que le falta a este señor Ajá Procede Pero nada es tan humillante Como la vez que Steven tuvo que ser No, háblate otra cosa Háblate otra cosa Bueno, está bien No hablemos de eso Y pensándolo bien Te perdono, Rigby No le creo Está jugando con nosotros No, no, es en serio Mirá Eso es Lo que hiciste fue feo Pero nada es tan feo Comparado a Mojojojo ¡Ah, por favor! Saber por qué Clarence ahora trata Con tanto desprecio, amiguito Es uno de los misterios de esta semana Como saber cuál es la diferencia Entre el rojo fuego Y el rojo dulce manzana No tengo idea Ambos son bien O cómo es posible Que los pósters de los rudos sensibles Desaparezcan repentinamente O por qué razón Este joven mal estadio Pueden salvar vidas O qué es lo que les hace tanta gracia De que alguien tenga una sandía Trancada en la boca ¡Oh, mira! Tiene una sandía en la boca Y mientras Richard atravesaba un lugar tenebroso Pude observar una matrícula con un 41 ¡Conspiración! Y me decidí a terminar con este misterio ¿Esperen qué? ¿Qué? ¿De veras? Sí, me puse a juntar toda la información que sabemos acerca de la conspiración hasta el momento Y creo que descifré el misterio ¿Qué quiere decir? Sí, ¿qué quieres decir? Gilbert quiere dominar el mundo Entonces armó un ejército de gatos ¿Pero por qué? Porque nadie desconfiaría de un gatito ¿Es cierto? Los gatos van por los dibujos robando cosas ¿Por qué? Porque Gilbert necesita 41 objetos para armar una máquina como esta Donde pueda convertir a todos en gatos Aquí es cuando alguien pregunta por qué ¿Por qué? Porque sabe que si logra transformar a todos en gato Puede dominar el mundo con un simple brillo de gato Y si mis cálculos son correctos El informante La persona que me ha estado dando información todo este tiempo Es, ni más ni menos, el propio Gilbert Prende las luces, gombal Ah, no, perdón, perdón, perdón No hay problema Puedes apagar la luz Sí, claro Perdón, ¿eh? Yo pensé que había resuelto el misterio Tranquilo, hermano Finn y yo te respaldamos Gracias, Jake Todos cometemos errores Gracias Pero tenía que resolverlo hoy ¿Por qué? ¡Perfecto! ¡Hay que rockear! Bueno Ya estamos por terminar No quiero imitar No quiero imitar Para semper ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! Dirigida por Mickey Raves y Ben Bucklet ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!